Empieza la temporada de predicciones, empezaremos con las cartas que ya no deberían de estar dentro de la banlist y durante el fin de semana les sacaré el video de predicciones de banlist en sí Camila Semen es un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Todo lo que diré del día de hoy es básicamente un resumen de lo que fue el directo de hace dos días creo que fue por el Twitch, si quieren ver ese directo y ver las opiniones de la comunidad de la Xenofam les dejaré el enlace de ese directo en la descripción igual si quieren spoilear de la banlist también pueden ver ya el directo Vale, primero que nada mencionar todas las cartas que están limitadas a uno y que son buscadoras como por ejemplo lo que es refuerzos de la armada o terraforming todas esas cartas no sentimos que en algún momento tengan que salir porque como saben en algún momento va a salir algún deck que las puedo usar muy bien entonces es mejor siempre tenerlas limitadas a uno Igual, cartas aceleradoras también es lo mismo y lo mismo pensamos con las cartas limitadas a tres que son varias staples digo, obviamente esto va a ser con el tiempo estas sí pueden ir saliendo poco a poco conforme vayan saliendo más cartas buenas de hecho hay una de las trampas que está limitada a tres que sentimos que sí podría salir pero que tal vez Konami se va a esperar un poquito más que es el agujero de trampa exclusa ¿Por qué? Porque ahora tenemos las fichas si antes no hubiéramos tenido las fichas hubiéramos dicho sí, esta puede salir como si nada y ya sería algo decente de jugar porque ahorita la razón por la que es malo es porque hay muchas mejores cartas limitadas a tres preferimos no jugar con esta pero sí, sentimos que ya es una carta que podría salir por ahí vale, ahora sí, empecemos tal cual primero con las cartas prohibidas hablamos de todas yo creo que ninguna debería salir bueno, ninguna de estas tres es posibilidad de salir las únicas dos que tienen posibilidad es el cosito y el hola tornado pero no muchos decks se pueden quitar el cosito todavía incluso el meta, entonces esta cosa definiría el meta así como lo hizo en su tiempo entonces mientras no haya alguna carta buena que no seleccione y que pueda desterrar pues esta cosa seguirá por ahí, por el momento el único que podríamos decir que sí podría salir pero obviamente limitado a uno es el hola tornado buena carta para poder contrarrestar por supuesto siempre está el tema de no, pero es que todos los decks que quieran hacer OTK pues la van a jugar y si la logran secar, básicamente ya ganaron efectivamente lo malo es que ahorita ya hay muchos monstruos que tienen efectos muy buenos negaciones, disrupciones, lo que sea entonces quitarte nada más el back row no es suficiente digo, no es suficiente para ser un OTK y generalmente los buenos decks los decks actuales que sí pueden dejar un buen campo como para ser un OTK precisamente o para hacerse monstruos ya tienen alguna carta limitada a uno por lo tanto el hecho de que esta ya esté limitada a uno impediría que la jugaran y ya con eso otros decks que no sean tan poderosos podrían jugarla pero bueno, sé que esta es la que da más discusión así que digan en los comentarios qué opinan creen que pueda salir o creen que se debería quedar ahí pudriéndose vale, nos pasamos a las cartas limitadas a uno ah perdón, también se me olvidó mencionar todas las cartas que hacen daño de efecto obviamente también se van a quedar ahí pero podrían sacarlas siempre y cuando partan a la mitad su daño como están con el daño completo no las van a mover vale, siguiente carta que podrían sacar de la banlist es esta cosa que la verdad es que nunca entendimos el por qué la pusieron directamente en la banlist suponíamos que era por Odais pero la verdad es que no creo que Odais lo hubiera usado de todas maneras entonces esta cosa podría salir como si nada nadie la usaría de todas maneras luego tenemos el cretino carta que también da un poco de polémica lo que hace es revivir simplemente un monstruo ya sea boca arriba o boca abajo pero es para ambos jugadores entonces la razón por la que creo que está aquí es porque si hubiera otro cretino en el cementerio lo podría revivir y así hacer un bucle infinito bueno una muralla infinita más bien de cretinos entonces creo que es lo que no quiere Konami que se pueda hacer eso pero sinceramente un efecto de volteo está muy difícil que pueda hacer algo fácilmente se pueden hacer de él desde antes vale luego de eso tenemos dos cartas que ya hemos hablado desde hace mucho tiempo que es fuerza de espejo y renace al monstruo dos cartas que desde que salieron dijimos no deberían de estar ahí no sabemos por qué están ahí digo entendemos que como son un regalo nada más habría una sola copia pero el sacarlas de la banlist nos permitiría poner otra carta limitada a uno más esa carta si es que queríamos digo porque son las cartas más débiles básicamente de las limitadas a uno pero creo que ahora sí entendemos el por qué están aquí ahorita que ya hay una habilidad para renace al monstruo que es la de Blue Eyes está más que claro que en el futuro podrían sacar más habilidades para las cartas muy icónicas como estas dos precisamente entonces para que Konami pueda sacar cualquier habilidad darle un muy buen soporte a estas cartas hacerlas mucho más viables y ahora sí que te detengan el poder usar más cartas limitadas a uno y creo que de las limitadas a uno ya no había más de qué hablar podríamos sacar ciertas cartas de algunos arquetipos como la de los Mechs digo porque esta carta fue golpeada debido a que no querían golpear otras cartas pero ya ahora que están golpeadas pues podría salir pero igual si quieren esperar un poco lo mismo con la Venganza la carta que revive de los Gagas igual y esta se la podrán conservar para cuando vayan a reimprimir la carta de la Selection Box para los Gagas vale y creo que la última carta que siempre hablamos es la Vigilancia del Campeón una carta que hace muchísimo tiempo que no se juega pero siempre que sale un arquetipo que tenga Vanillas niveles altos por X o por Y tienen alguna carta limitada entonces ya no pueden jugarla creo que el último que sí pudo haberla jugada fue el Mago Oscuro pero prefirieron no jugarla pero sí ahorita que está Blue Eyes no la pueden jugar porque también tienen cartas limitadas a uno que es el Renace al Monstro precisamente pero bueno con eso que están sacando más y más habilidades en donde podamos invocar sin sacrificar a Monstros Vanillas como Blue Eyes Dark Magician seguramente el siguiente será Red Eyes pues entendemos un poquito más el por qué sigue aquí pero díganme ustedes si creen que debería seguir ahí porque como dije nadie lo considera ni siquiera vale luego tenemos las cartas limitadas a dos la mayoría son cartas cidosas eso quiere decir que te da más turnos que te da más puntos de vida que te protegen muy bien entonces esas tampoco las vamos a tocar porque son muy malas para el juego en sí las que sí vamos a tocar son las de arquetipos más que nada primero los Infernoids que si se acuerdan hay varios arquetipos de la misma época de Infernoids que fueron ya empezados a ser liberados entonces considero que este deck si podrían empezar a liberar también tal vez mover una de las cartas en lugar de que esté limitada a dos moverla ya sea a uno o a tres a uno siento que no sería tan buen bufeo ¿por qué? por el hecho de que también prefieren usar el uno por uno tienen un monstruo de nivel uno entonces pues no siento que eso sea tan buen bufeo pero limitado a tres ahí sí simplemente no usarían ninguna carta limitada a tres y ya está ¿cuál creo que sería? yo creo que sería la trampa según yo la mágica es la que da más consistencia si no me recuerdo entonces dejar limitado sería lo óptimo y listo pero igual digamos ustedes qué opinan en los comentarios acerca de este arquetipo el que sí creo que todo el mundo estará de acuerdo son los ciber dragones este estado de hace muchísimo tiempo y me sorprende que Konami no haya liberado absolutamente nada yo creo que con que saquen la fusión ciber oscura digo ciber carga perdón es más que suficiente y ya nomás dejamos esta limitada a dos para que nada más se usen dos copias precisamente esta es la que puede hacer más problemas entonces ya tendrían más copias de esta y una copia extra de esta cosa no creo que destruya el meta eso luego nos pasamos a las artibrujas que igual en su tiempo pues sí se entendía que estuviera por ahí ya que era un deck lento a Konami no le gustaba pero ya ahorita sinceramente ya hay muchos decks que también hacen que no son lentos pero que son combos muy grandes y por lo tanto pues te duermen tal cual como lo hacía artibrujas tal cual como se muestra en la imagen entonces sí siento que es una situación muy parecida a los ritual slips y que al igual que ellos pues ya pueden empezar a sacarlos si le da miedo a Konami simplemente que lo pongan limitado a tres y ya vale y con eso terminamos las cartas limitadas a dos ya como saben las cartas limitadas a dos es la sección más pequeña antes era la sección más grande pero bueno limitadas a tres ya habíamos hablado de la esclusa obviamente todas las nuevas cartas pues no esta carta igual es un poco sidosa porque detiene ataques y todo eso entonces hace muchos turnos pero no sé díganme ustedes si creen que es muy buena como para estar aquí yo siento que no es necesario pero bueno otra carta muy parecida a esa es el dado de tres ojos de los speedroids ya saben que los speedroids ahorita no son nada competitivos entonces el hecho de tener algo que pueda detener un ataque pues no siento que sea tan guau además que siento que si la liberan simplemente meterían de que una o dos copias y más que nada porque es cantante no tanto por la negación de ataque pero sí obviamente es un efecto que si te sirve lo usas pero speedroids ya no podría hacer mucho con esto entonces podrían sacarla fácilmente luego otra carta que hablamos mucho el día de ayer digo no perdón hace dos días fue la pájara pero como muchos dijeron esta más que nada está para que golpee confusión de neos para que no se combinen al igual que esta está con esta y pues sí porque si no las lunaluz podrían tener sus tres copias de esta más tres copias de esta cosa y así ya nada más tener una y una de esta y listo entonces sí creo que sí van a dejar una lunaluz por lo pronto al cabo que ya le liberaron a la otra y esto nada más lo quería mencionar porque ahorita se viene Serena el evento y nos va a traer otras dos cartas lunaluz pero que no sentimos que hagan la gran cosa de hecho son las dos cartas que habíamos dicho que tenían que salir porque eran las más débiles digo de las que quedan y la última que quería mencionar es esta igual digan ustedes que opinan en los comentarios es una carta que simplemente protege a uno de tus monstruos se usaba antes con los Borning Navis pero ya ahorita los Borning Navis pues no están haciendo nada obviamente se podría usar con otros decks pero pues la razón por la que era bueno con Borning es porque Borning tira del cementerio y como la segunda protección es desde el cementerio pues se podría reutilizar pero como trampa en sí robarla colocarla y luego protegerte pues no es tan wow pero bueno esas son todas las cartas ustedes me dirán en los comentarios que otras cartas sienten que podrían sacar o si creen que alguna de las cartas que dijimos el día de hoy de plano no debería de salir por ejemplo hay cartas que no toqué que tal vez muchos consideren como el bicho digital que hablamos mucho de este en el directo pero bueno lo vas a estar leyendo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejarle like si les gustó también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo les mando un gran saludo a ellos y a todos ustedes que han llegado hasta este punto nos vemos en la próxima bye bye